Bueno, pues este fin de semana cerramos un ciclo de seis años de trabajo muy intenso en uno de los programas de las políticas públicas más importantes que ha impulsado mi gobierno, el programa Toda Máquina. Con la firma de los convenios de donación de las máquinas, una vez cumplidos los compromisos financieros y que toda la maquinaria pasa ser ya propiedad del gobierno del estado, ahora se las hemos entregado a los municipios para que puedan seguir trabajando en los próximos años y que sean parte ya de su patrimonio. La verdad es que es un hecho que ha tenido un gran impacto porque el programa en sí ha sido todo un éxito. Hay que entender que la inversión que realizó el gobierno de Jalisco fue de alrededor de 3.600 millones de pesos, pero solo las obras que se realizaron con esta maquinaria en estos seis años equivalen a 11.000 millones de pesos, es decir, el triple de lo que se invirtió. Y eso es sin contar todo el impacto que ha tenido en la calidad de vida de la gente, sobre todo en el sector rural, y el incremento en la productividad del campo jalisciense. Ha sido una de las apuestas más importantes que hemos realizado porque es producto del diagnóstico y de identificar la problemática que vivía el sector rural cuando yo anduve en campaña. Nadie nos planteó ni nunca nos comprometimos a hacer un programa que se llamaría Toda Máquina. No nos imaginábamos lo que íbamos a realizar. Lo que sí sabíamos es que el nivel de abandono que tenía la infraestructura del campo era ya insostenible. Los caminos rurales, sacacosechas, los abrevaderos, toda la infraestructura que a lo mejor desde la ciudad no se ve, pero que tiene una incidencia determinante en la productividad del campo y en la mejora de la calidad de vida de su gente, era una de las apuestas y uno de los compromisos más importantes que hicimos en campaña. Y cuando arrancamos el gobierno, diseñamos un mecanismo único en todo México para poder tener maquinaria de primera, nueva y con un programa de mantenimiento y de seguimiento de su operación permanente que nos permitiera realizar un trabajo sostenido durante todos estos años. El impacto ha sido impresionante y el éxito enorme. Me siento muy orgulloso de haber podido encabezar este gran proyecto y de poder estar entregando estas cuentas que yo creo que son, Ana Lucía, extraordinarias para el campo jaliscense. Nos da mucho gusto, gobernador, hoy, después de tanto trabajo, el poder darle certeza a los municipios de que pueden contar con esto, que se ha convertido en una de las herramientas principales de trabajo para todos los municipios en nuestro estado. Obras extraordinarias que, como bien lo dices, han cambiado la calidad de vida de nuestra gente y no solo de nuestros productores y productoras en el campo. Hay que recordar que la Secretaría de Agricultura también tiene como objetivo el mejorar la calidad de vida en nuestras comunidades rurales. Se han hecho trabajos extraordinarios en temas de desasolves, prevención de incendios, los bordos abrevaderos, caminos a cacosechas y todo esto que nos ayuda a conectar a la gente de las comunidades rurales a las cabeceras municipales, mejorando el acceso a los servicios básicos. Entonces, el que los presidentes municipales, cada municipio pueda tener la certeza de contar con este módulo en extraordinarias condiciones, pues nos da muchísimo gusto. Es un programa que se estructuró al 100% porque estuvimos monitoreando las máquinas las 24 horas del día, los 365 días del año. Llevamos un programa con nuestros regionales a nivel regional donde hicimos toda la valoración de las bitácoras y por eso hoy tenemos las más de 36 mil obras, señor gobernador, en todo el estado que nos dan la cantidad que usted le ha dicho a los calicienses. La verdad, el mejor programa, muchísimas gracias por haberme dado la oportunidad, gobernador. Muchas gracias a la secretaria porque hicimos un excelente trabajo desde ahí y hoy la verdad Jalisco, que es referente en todo el país porque no hay un programa así en todo el país. Es el único programa que hay y yo la verdad estoy orgulloso de haberlo trabajado y haberlo representado. Muchísimas gracias, gobernador. 36 mil obras que definieron los propios productores en el campo. Los ejidos se ponían de acuerdo con la autoría municipal, se definía que se iba a hacer y se trabajaba de manera conjunta. El gobierno ponía las máquinas, muchas veces los ejidos ponían los materiales para la rehabilitación de caminos. Se hizo un modelo de trabajo extraordinario que ahora pues tiene que entrar a una siguiente etapa, pero con la ventaja de que hoy esas máquinas son ya parte del patrimonio de cada gobierno municipal. Cerramos este ciclo de seis años de trabajo con el programa Toda Máquina, con el orgullo de haber hecho lo correcto, de haber tomado las decisiones cuando se necesitaban, de haber tenido la capacidad de innovar a partir de identificar una problemática, poder construir soluciones que hoy quedan como parte del legado que le vamos a dejar al pueblo de Jalisco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!